En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Estamos ya a 29 de noviembre de este año 2021, ya acercándonos muy rápidamente al mes de diciembre, el mes de la Navidad, por cierto, nos falta muy poco tiempo, muy pocos días para nuestro magno evento, esta magna convocatoria, el cumpleaños de Jesús, no olvidemos, 11 de diciembre. Seguimos entonces con esta serie Integridad, en la medida en la cual nos acercamos, pues, aquí a nuestra Navidad. Y vamos a ver un tema, una historia. Vamos a ver qué nos dice la palabra, dice, en el primer libro de Reyes, el capítulo 9, dice así, Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. El hijo, le dijo a Jehová, yo veo tu oración y tu ruego que has hecho, dice, en mi presencia. Yo he santificado esta casa, que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón, todos los días. Versículo 4, mire lo que le dice aquí. Y si tú anduvieras delante de mí, como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David, tu padre, diciendo, no faltará, varón de tu descendencia, en el trono de Israel. Pero, por otro lado, mire lo que Dios le advierte a su siervo Salomón. Versículo 6, más si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueréis y sirviéreis a dioses ajenos y los adoráseis, ¿qué me dice? Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta cosa que he santificado a mi nombre, yo le echaré delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Volvamos al versículo 6, los últimos dos versículos que hemos leído aquí, el 6 y el 7. Pero mire lo que dice, primero, me habla acerca de integridad de corazón, en el versículo 4. Si tú andas como así, anduvo tu padre David, en integridad de corazón, entonces encontramos ahí integridad de corazón. Claro, entendemos que un hombre de integridad de corazón, es como dice el versículo 4, es aquel que hace todas las cosas que Dios le manda, es aquel que guarda la palabra de Dios, tal como lo dice nuevamente, finalizando este versículo 4. Pero, por otro lado dice, más si obstinadamente os apartareis de mí. ¿Qué quiere decir esto? Una persona no se aparte de Dios porque sí. Una persona no se aparte de Dios de la noche a la mañana. Esto no sucede. O sea, es algo lo cual es constante en su vida. Es obstinado. Pero aquí también llama la atención algo. Dios es demasiado, demasiado misericordioso, demasiado paciente. Pero si yo, a pesar del amor, de la misericordia de Dios, persisto en mi obstinación, es lo que quiere decir aquí. Si yo hago esto, y obstinadamente yo no guardo, yo no busco la palabra de Dios, no hago de conformidad a su palabra, a sus mandamientos, y yo me fuere, y me apartare de Dios, y dejo de adorarle a Él, eso es lo que quiere decir aquí este versículo 6. Entonces mira lo que sucederá. Y continúa el versículo 8. Y esta casa, que está en estima, esta casa, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Mira el versículo 9. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios. Integridad de corazón u obstinación. Dos cosas. Cuidado. Cuando yo no cuido mi corazón, yo no guardo mi corazón, por sobre todas las cosas, puedo entrar en ese peligroso camino de la obstinación. Cuidado. Mira lo que puedes llevar, las consecuencias que puedes conllevar, no solo para ti, para tus hijos, para tu descendencia. Pero también le dice, pero si tú, obstinadamente, actúas de esta manera, y tus hijos también lo hacen, entonces, ¿cuál será la consecuencia? Ahí, ya la leímos, claramente. Perdóname, tú olvidas la pregunta. Bueno, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? ¿Por qué? Y dirán, versículo 9, o con esto, por cuanto dejaron a Jehová, su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto. Dejaron. Hay una gran diferencia, entonces, entre la integridad de corazón y la obstinación. ¿Qué es lo que me dice aquí la palabra de Dios? ¿A dónde me lleva la obstinación? A dejar a Dios. A perder la memoria. Dice, dejaron a Jehová, su Dios, a Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto. Y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha tenido Jehová sobre ellos todo este mal. Entendido de corazón u obstinación. Jeremia 23, 17, me dice, dicen, atrevidamente, a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá más, no vendrá mal sobre vosotros. Hay muchos entonces que hablan, dice, de manera atrevida. ¿Y a quiénes les hablan? A los que irritan a Dios. Claro, son aquellos que que comparten, aquellos que predican para agradar a la gente, para compartir y para hablar lo que la gente quiere oír y no lo que deben oír por parte de Dios. Son aquellos que tratan de agradar a todo el mundo. No, dicen atrevidamente, paz tendréis. No, tranquilos, ustedes van a tener paz. Y a los que andan ante la obstinación de su corazón, les dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Nuevamente, la obstinación también es de corazón. Así como lo es la integridad. Aquí está la integridad, aquí está la obstinación. Ambos del corazón. Primero Samuel 15, 23, finalmente dice, porque, esto le dice Samuel a Saúl en una ocasión, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. Clarísimo. La obstinación la pone allá arriba. Es una afrenta contra Dios. Es idolatría. ¿Cómo ídolos idolatría la obstinación? ¿Saben por qué? Porque yo me obstino. O sea, allí, de ahí no me saca nadie. ¿Saben lo difícil que es sacar un ídolo de una persona? Lo difícil que es que derribe un ídolo con un becerro como en los tiempos de Moisés. Muy difícil. Asimismo, qué difícil es hablar con aquel que está obstinado. Como lo fue para Samuel cuando habló con Saúl. Está obstinado él allí. Yo no he hecho nada malo, no he hecho nada malo, nada malo, nada, nada, nada. Y Dios, ¿qué es lo que le dice? Dos cosas has hecho, la rebelión y la obstinación. Dos cosas. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. No es que Dios haya desechado a Saúl, es que Saúl desechó a Dios, entonces ahí sí, Dios desechó a Saúl para que no sea rey. ¿Qué fue lo que le costó a Saúl? El reino que Dios le había dado, su rebeldía y su obstinación. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Obstinación o integridad. No hay otro corazón o su corazón está obstinado o su corazón es íntegro. Como aquel corazón de David, como Dios se lo decía a Salomón. Pero, pero si tomas el camino de que te dicta tu corazón de la obstinación, todo esto venga sobre ti y tu descendencia. ¿Cuál es su decisión en este momento? Guardame, oh Dios, de ello. Entiendo que la obstinación es como ídolos, es como la idolatría. Estoy idolatrando mi postura, mi pensar. La obstinación es un ídolo en su vida, como lo fue para Saúl. Dígale, Señor, ¿qué más quiero, qué más anhelo que tener este corazón íntegro delante de ti? Y eso es lo que Dios anhela también. Entonces, toma la decisión de hacer todo cuanto Dios quiere para su vida. Así como se elijo Dios a Salomón con respecto a David, su padre. guardando su palabra, amando su palabra, un corazón íntegro es aquel que le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ese es su estilo de vida. Ahora, que la bendición de Dios se abra sus vidas, sea sobre ellas, cada uno de ustedes, y sea bendiciendo ese corazón. íntegro para Dios. Amén. Muchas gracias a quienes nos acompañan día a día transmitiendo este programa para que muchas más personas nos puedan oír. A Colmundo Radio, aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en Hilo, Perú. Guayo Estéreo, en la hermosísima Guajira Colombiana. En el Corrimiento del Jardín, bajo cauca colombiano, Platino Estéreo. Antes de irse, por favor, por favor, regálenos un me gusta ahí en su dispositivo. Este programa es significante para usted y comparta esto con quien usted vea que lo puede necesitar. Mañana nos vemos nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación con Jimmy Chamorro.